Diferencia entre vueltas y giros porque mucha gente piensa que son lo mismo, pero no son lo mismo, entonces se lo vengo a explicar Las vueltas es cuando hacemos la rotación para el frente o para atrás, así, así ¡Guásquetes! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Uf! ¡Para las pereces! Bueno, ustedes entendieron, ustedes sí saben, para el frente o para atrás ¡Guásquetes! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Uf! Bueno, ustedes entendieron, ustedes sí saben, para el frente o para atrás El giro es cuando la rotación es para los lados, ya les voy a mostrar, acuérdense que es en A Y los brazos para los clavadistas van así, así Pero hay mucha gente que también rota así, pero son más bien como los gimnastas Y es la rotación de esta forma, así, de lado ¡Guásquetes! 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 Como un sapito ¡Así! ¡De lado! ¡Guásquetes! 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 Espero que les haya quedado claro la diferencia entre vueltas y giros Y en los comentarios me pueden poner todo lo que quieran aprender sobre clavados Bye, besos Dovendores ¡Guásquetes! Y en los comentarios